Música Nosotros y nosotros, miembros de la sociedad civil de Monbuy, que hoy prometemos en defensa del interés general y del civismo, manifestamos. El deporte es vida, el ciclismo es vida. La fiesta de la bicicleta este año es más triste porque no estamos todos. Nos faltas tú, Acedín. Te recordamos, Acedín. Siendo como somos, gente de paz, pedimos y respeto para todos aquellos que salimos en bicicleta a disfrutar de este deporte. Desde Monbuy pedimos a los cuerpos de seguridad de las instituciones que nos gobiernan que nos ayudes a confidenciar a toda la población. Es obligatorio respetar siempre el metro y medio de distancia en los adelantamientos a ciclistas. Es un metro y medio el que está en juego en una vida, lo más valioso que tenemos. No hacerlo puede tener consecuencias trágicas. Debemos evitar que sigan pasando hechos así, de forma tan habitual. Respetémonos, conductores y ciclistas, ciclistas y conductores. Es un tema tan básico como aprender a respetar y a convivir, a ser tolerantes y sobre todo a ser buenas personas. Desde aquí nos unimos el dolor por la pérdida de Acedín. Mostramos nuestro apoyo y la solidaridad de su familia. Monbuy es un municipio abierto, tolerante, crisol de culturas y fruto de la dificilad. Pero solo podemos ser mejores si conseguimos que nuestros vecinos y vecinas, desde el respeto al próximo, trabajen por construir una sociedad mejor. Respetémonos. Va por ti Acedín. Buen camino, amigos. ¡Aplausos. 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 ¡Aplausos.